que tal amigos de historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia se dice que una persona con el don de evidencia es una persona que de forma natural tiene esta capacidad aunque puede suceder que no sea consciente de ello pero lo hace de una manera exacta y por lo tanto puede que experimente sensaciones e intuiciones sin saber qué realmente son sus evidencias con este don lo que pueden conseguir es tener una visión más completa del entorno no sólo de la hora sino también del pasado y del futuro pero toda esta información no es importante sino una historia mi nombre es jose llamas y te presento un accidente de explosivos hola mi nombre es susana y esta es mi historia hace un año atrás salí a la zona centro de tampico con la intención de bailar un poco ingresé al salón del baile las sombrillas la música estaba en vivo y me puse a observar el ambiente de alegría de todos los bailadores de pronto se me acercó un caballero güero alto y muy guapo me pidió bailar y claro que yo accedí bailamos durante varias horas ya cuando yo tenía que marcharme para mi casa él se ofreció a llevarme en su auto nos pedimos los números de teléfono y pues sale sobrando que yo les diga que hubo una gran química entre los dos salimos varias veces y yo era muy feliz a su lado en una ocasión me llamó por teléfono y me dijo ten mucho cuidado a tu negocio irá una mujer de blusa morada vigílala porque es una fardera yo trabajo en una tienda de ropa por supuesto que no le creí nada pero a los pocos minutos entró una mujer con esa blusa morada y yo alerté a mis compañeros ya cuando se iba a marchar le marcamos el alto para una revisión corporal y efectivamente nos quería robar también adivinaba el futuro vaticinaba alguna muerte de algún familiar o mascotas hasta accidentes que pasaban cuando le pregunté cómo es que sabes todo eso él se quedó callado y yo le dije la verdad si no me lo dices ya no saldré contigo me das miedo eres un adivino y eso me atemoriza le exigí la verdad y fue cuando me contó lo siguiente él era pensionado del ejército mexicano él pertenecía a un grupo que desactivaba explosivos en una ocasión él trataba de desactivar algunos cuando algo salió mal y hubo una detonación en el último segundo él se aventó hacia un lado para protegerse y fue todo él dice que vio un pasillo muy largo y oscuro y que en el final se veía una luz muy tenue comenzó a recorrerlo pero al ir avanzando sentía mucho calor pero él quería llegar hasta el fondo de ese pasillo de donde provenía aquella luz me dijo que casi llegaba hasta el final del pasillo pero vio a un hombre que no se le apreciaba muy bien su rostro por aquella obscuridad este hombre le dijo no avances más regrésate todavía no te toca irte de este mundo al escuchar esto él despertó y estaba internado en el hospital militar pasaron meses y a él lo dieron de alta pero también le dieron su retiro ya que perdió un oído quiero decir que no escucha por un lado una pierna se la reconstruyeron por aquella explosión dice que cuando despertó en la sala del hospital vio hacia los lados y estaban otros pacientes al ver uno dijo él va a morir en dos días y así pasó después de ese accidente él agarró ese don o esa cualidad de adivinar las cosas no se dedica a curar ni nada de ese tipo de cosas no sabe si sea un don lo que él tiene pero lo maneja con mucha discreción ya que él desea de todo corazón volver a ser una persona normal solo está a la espera de que así como apareció esa habilidad en su vida de la noche a la mañana desaparezca estos hechos fueron investigados por el licenciado gregory quintero a quien le mando un saludo muchas veces las personas que tienen este don y no lo saben suelen ser conocidas entre sus amigos por ser brujitas o por ser brujos o por ser muy intuitivos sin embargo estos nombres sólo hacen referencia a una realidad y es que las personas videntes son capaces de ver más allá de lo que es tangible y visible para el ojo humano pero no es la única historia que tenemos el día de hoy amigos tenemos una historia de rojas briandrick hola buenas noches a todos recordé un relato que nos contó una viejita que tiene un rancho junto al de mi papá ella nos contó que fue real y la verdad es de que yo le creo no sé ustedes pero se los dejaré a su criterio esto será hace como unos 20 años atrás la señora que me contó esto tenía un esposo que tenía una casa en el pueblo y un jacalito o una casita de madera en el rancho bueno resulta que dice la señora que a ella nunca le gustó quedarse en el rancho por la cuestión de los mosquitos y las víboras y pues todo lo que tiene que ver con los animales salvajes que salen en la noche y le daba miedo de que le fuera a picar alguno y por eso ella sólo iba de día ya para la tarde se regresaba al pueblo pero en una ocasión su marido le dijo que se tenía que quedar a cuidar los pollos porque él iba a ver la milpa y tenía que cuidarlos bueno ella dice que su marido se fue como a las 10 de la noche y ella se quedó sola y despierta con unas velas que alumbraban la chocita de madera se acostó para dormir pero dice que como cuando era la una de la mañana la despertó un ruido y el aire que movía la madera de aquella casita le dio mucho escalofrío el ruido era como un aleteo de un animal pero un animal grande porque aquel aleteo provocaba que ese viento fuera tan fuerte ella escuchaba ese aleteo encima de la casa así que eso le dio aún más miedo todavía cuando esa cosa posó encima de su casa ella escuchaba cómo crujía la madera de lo pesado de esa cosa que no sabía que era pero ella empezó a rezar porque le dio un miedo que jamás había sentido y que jamás podría olvidar con aquellas oraciones esa cosa se fue de la casa y así dejó de crujir el techo ella con tanto miedo que tenía no paraba de rezar al poco rato escuchó el chiflido de su esposo y a los perros que lo acompañaban se sintió aliviada y le contó a él pero su esposo solamente le dijo hay mujer es tu imaginación si aquí no pasa nada todo es muy tranquilo solamente le contestó pues será muy tranquilo y todo pero eso me pasó y nunca vuelvo a quedarme aquí ella jamás volvió a dormir en aquel rancho si iba era para regresarse antes de las 6 estas historias las quise compartir con ustedes si les ha gustado déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y compartan estas historias con sus amigos gracias por ser parte de este canal gracias